Bienvenido a DN Deportes. Paolo Guerrero vive uno de los mejores momentos de su carrera con Racing de Argentina, pero al parecer su retorno a Alianza Lima solo sería cuestión de tiempo. 2024, 2024 es el próximo año, Paolo quiere volver a Alianza. Esto dijo Diego Rebayati. Paolo Guerrero pasa por un buen momento con Racing Club tras anotar varios goles para el cuadro argentino. No obstante, el Depredador tendría otros planes en su futuro para el final de su carrera y estaría asociado a Alianza Lima. Pero Paolo no se ha sacado de la cabeza volver a Alianza para enero. El periodista deportivo Diego Rebayati dio a conocer el plan que tendría el delantero peruano antes de decirle adiós a las canchas. Además, dio mes y año en que el Popular, 9, estaría de vuelta en Perú. 2024, 2024 es el próximo año, Paolo quiere volver a Alianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!